Concluye el mes de mayo y con el un sinfín de actividades que hemos realizado en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre para garantizar una movilidad segura. De esta manera damos inicio al compacto informativo regional que resume las actividades más importantes desarrolladas del 27 al 31 de mayo. El vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Pichazo, informó en un consejo ministerial la puesta en marcha de un plan nacional de seguridad vial. Este plan forma parte de las siete transformaciones que fortalecen la revolución bolivariana y tiene como objetivo reforzar las acciones de prevención en conductores y peatones. Desde las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en la ciudad de Caracas, el general de división Gabriela Guana Rodríguez, en conjunto con la fuerza trabajadora del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, acompañaron al almirante en jefe Remigio Ceballos Pichazo y a los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a la consignación de las rúbricas que rechazan de forma directa el bloqueo y las sanciones coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo venezolano. La oficina del INTT El Silencio ofreció durante tres días consecutivos sus servicios a los parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional, en un operativo especial de trámites vehiculares que tuvo lugar en el Palacio Federal Legislativo. Allí los diputados y diputadas pudieron acceder a la emisión y renovación de licencias para conducir, solicitar placas identificadoras, traspasos y duplicados. Con motivo de la conmemoración del Día del Adulto Mayor, servidores públicos del INTT Cumaná se desplegaron en el Terminal de Pasajeros Antonio José de Sucre y en las paradas del centro de la ciudad, garantizando así el buen trato y excelente servicio a todas y todos los abuelitos de la primogénita, cuya vida es ejemplo para los más jóvenes, dada su experiencia, aprendizajes y logros. Desde el INTT celebramos este día porque estos seres tan queridos con esmero han dado su vida en sus facultades humanas para el cuidado de la familia. Nos mantenemos desplegados en la Avenida Carlos Sublet del Estado La Guaira. Para el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el adulto mayor es importante, por eso le brindamos servicio y soluciones para generar confianza y seguridad en ellos. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre cuida de ti. Como parte de las acciones del 1x10 del Buen Gobierno, el INTT, a través de su Gerencia de Ingeniería, realiza labores de demarcación en el Estado Sucre, así como en el Estado del Tamacur. Servidores públicos de la Gerencia de Ingeniería del INTT trabajan en la demarcación de la Avenida General Córdoba del municipio Sucre, en la ciudad de Cumaná, trabajos que realiza el Instituto en atención a los reportes del 1x10 del Buen Gobierno en la entidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en las autopistas y troncales del país, en concordancia con una de las líneas de acción prioritarias dictadas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. Cumpliendo instrucciones del ministro almirante en jefe Remigio Ceballos, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre inició la demarcación horizontal en el Estado del Tamacuro. En el INTT, seguimos trabajando y garantizando la seguridad vial para el pueblo, juntos, por la vida y la paz. Este lunes 27 de mayo, desde las instalaciones de la sede principal del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, ubicado en la California, los servidores públicos adscritos a la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación de esta institución dictaron una inducción acerca del Plan Nacional de Multas al personal de la Dirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana, con la finalidad de capacitarlos en torno a este nuevo sistema desarrollado para el pueblo. Bienvenidos. En esta clase somos pequeños, pero aprendemos a lo grande. Y así fue que los niños de la Escuela Básica Escalona y Calatayuc recibieron a Plakkin y a los funcionarios del INTT Chivacoa, quienes realizaron conversatorio con los alumnos de tercer grado de esta institución. La actividad se desarrolló de una manera dinámica, pues los niños mostraron interés y atención en temas de lo que a transporte y seguridad vial se refiere. Rayado peatonal, semáforo y el uso correcto de los dispositivos de seguridad fueron algunos de los temas abordados en la actividad. Y es que desde el municipio brusual, en el estado de Yaracuy, la educación vial prevalece contigo. Con esta información concluimos su Compacto Informativo Regional del INTT, un espacio que proyecta las actividades que realizamos durante la última semana para garantizar una movilidad segura. Nos vemos en una próxima emisión. Ah, pero recuerde seguir nuestras cuentas en redes sociales para obtener información oficial. Nos vemos en una próxima emisión con más información. Les acompañó Dubrasca Moya.